Mantecaña, 1833, buenas tardes 1823, Mantecaña, buen día, Presiga 1823, los delquilo 4539, vuelve a asociación a Medellín y puesta en marcha a discreción 1823, puesta en marcha a discreción a ProHop, pista 26, QNH 3010, temperatura 25, notifique el listo de rodar Llamo a la bolita a rodar, 1823, prea, listo, coger, asociación 1833, Medellín, vía Matro 1 Bravo, Whisky 3, ascenso a 13000, transpondedor 1066 Restricción, cruzar Matro nivelado, 13000 Llamo a la reciclador, cruzar Matro 1 Bravo, Whisky 3, cruzar Matro nivelado, 1066, responde, Matro nivelado, 13000, a 188 Quieres decirlo, ¿qué es el?", ¿qué es el que se reú? Llamo a la reciclador, ¿qué es el que se reú? Llamo a la reciclador Llamo a la reciclador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!